El hombre más rico del mundo fue el espacio en lo que tú y yo nos comíamos un helado, viajó y volvió en 10 minutos y 27 segundos. El primer viaje a la Luna, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11, tardó de ida y vuelta 195 horas. Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, viajó en su propio cohete llamado New Shepard al espacio exterior. Fue acompañado por su hermano Mark Irán, la ex piloto Wally Funk, quien a los 82 años se convirtió en la astronauta de mayor edad en la historia. Oliver Daemenen, quien pasó a ser el viajero espacial más joven en la historia con 18 años. La nave espacial alcanzó su punto máximo a los 106 kilómetros de altitud, lo que permitió a los miembros de la tripulación admirar la curvatura del planeta y el negro como la tinta del resto del universo. Pero te preguntarás, ¿Quién es Jeff Bezos? Es el fundador y director ejecutivo de la empresa de ventas online Amazon. Y Mark, su hermano, es un financista que dirige la fundación familiar Bezos y trabaja de bombero voluntario. La misión llega días después que el fundador de Virgin Galactic, el británico Richard Brasson, cruzará la frontera final del planeta, superando por poco al magnate de Amazon en duelo espacial entre dos multimillonarios. Bezos fundó Blue Origin en 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con la gravedad artificial donde vivirán y trabajarán millones de personas. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.